Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir una sopita dulce tradicional en la comida china, llamado Tang Yuan, especialmente para estas fechas que es el Festival de los Faroles, o también llamado Yuan Shao Jie en mandarín. La versión que vamos a preparar hoy es una versión sin relleno, también para estas fechas se consume con relleno, que lo preparé en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Rápidamente vamos a entrar a ver cuáles son los ingredientes. Vamos a preparar en esta oportunidad dos colores diferentes. Entonces, para el primero es harina de arroz glutinoso y agua. Y para el otro es harina de arroz glutinoso y el colorante natural fresa o también llamado frutilla. Y para la sopita dulce vamos a usar azúcar morena y kueiyuan. En esta oportunidad ya está remojado y ya está hidratado. Por último, vamos a utilizar jujube. Aquí les dejo una ficha con todos los ingredientes y la cantidad de cada una de ellas. Para preparar estos dos colores de tangyuan, estas dos masas, vamos a unir harina de arroz glutinoso y agua. Preferiblemente vamos colocando agua por parte para ir sintiendo la humedad. Si la humedad es perfecta, entonces no debe ser pegajoso y debe ser muy fácil de manejar. Esta harina no es estirable, no es como la harina de trigo, así que no hace falta amasarlo, simplemente que quede todo uniforme. Y cuando este esté listo, entonces vamos a hacer la otra versión que es la rosada. Tradicionalmente se utiliza colorante. En esta oportunidad vamos a utilizar la fresa para pintarlo. Le brindará un toque especial, más allá de lo tradicional, un poco acidito y un poco dulcito. Vamos a aplastar las fresas. Y estas fresas preferiblemente tienen que estar muy muy madurado y bien blandito. Así es mucho más fácil manejarlo y el resultado tiene un aroma más fuerte. Una vez que esté bien hecho puré, agregamos la harina de arroz glutinoso. Igualmente lo vamos a mezclar y este dependerá de qué tan húmedo están las fresas. Entonces para esta quizás tengamos que agregar un pelito de agua o no hacerlo. En esta oportunidad me salió perfecto. Y cuando la masa esté uniforme, entonces podemos proceder a formar las bolitas. Los separamos en dos partes primero, luego lo hacemos de forma alargada y los separamos por partes iguales. Para esta porción de 50 gramos de harina de arroz glutinoso nos sale aproximadamente 12 unidades. O también es válido hacerlo un poco más grande para que salgan 10 unidades. La misma operación lo hacemos con la arrozada. Igualmente con esta masa puedes colocar diferentes rellenos y diferentes resultados. Una vez listo, entonces vamos a proceder a cocinarlo. Si no se va a consumir de una vez, entonces les recomiendo envolverlo en plástico film, meter todo el plato en una bolsa plástica o colocar un paño seco y así conservar la humedad que tiene. Para cocinarlo tiene que ser agua hirviendo. Una vez hirviendo, lo vamos a colocar uno por uno para que no se pegue. Lo colocamos suavemente por la orilla de la olla para que vaya bajando. Colocamos fuego medio para que se mantenga hirviendo, pero a su vez no sea muy fuerte. Lo revolvemos suavemente para que no se pegue y cuando podamos ver que ya esté flotando, estará listo. Es algo aproximado de 3 minutos. Lo colamos y lo servimos a un lado, reposando, esperando la sopita dulce. Para ello, en la olla vamos a colocar a fuego bajito azúcar morena. Y lo vamos a ir revolviendo poco a poco hasta que esté totalmente disuelto. Vamos a agregar entonces el huiyuan y el jujube. Rápidamente agregamos el agua. Podemos observar que el azúcar reaccionó con el agua y se endureció. No hay problema. Lo colocamos a fuego bajito y lo dejamos hirviendo por 5 minutos aproximadamente y podremos observar que se volverá a disolver. El azúcar, colocándolo de esta forma, le da un aroma muy especial y a su vez, la azúcar morena es para que la sopita quede de color cafecito. Mientras tanto, veamos cómo es el huiyuan. El huiyuan lo puedes conseguir en tienda china de esta forma seca o de esta forma seco pero todavía envuelto en fruto. Y si es así, es muy fácil. Con la mano lo rompemos y sacamos la parte del medio. A diferencia del otro deshidratado que ya le quitaron la semilla, en esta está contenida la semilla aún. Igualmente lo colocamos en agua para que se hidrate y luego le quitamos la parte de la semilla. Y cuando esté la sopita lista, entonces está listo para servir. Este tangyuan se puede servir tanto en frío como en caliente, aunque tradicionalmente se sirve más tibiecito caliente, ya que para estas épocas, en estas temporadas, apenas está cambiando la estación y el clima sigue siendo un poco frío. Bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final Si te gustó este vídeo, te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.